La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha presentado este domingo su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Valcarce ha pedido primarias en el partido. Ya sabemos lo que ha sucedido. Ahora tienen que devolvernos a los militantes la capacidad de hablar y de decidir. Y queremos urnas abiertas y queremos democracia. Además, Valcarce cuenta con el apoyo del ya exsecretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Mucho respeto por la decisión de Amparo Valcarce, de quien tengo la mejor de las opiniones. Bueno, de hecho fue mi número dos hace cuatro años en las elecciones autonómicas. Pero mi candidato es la democracia. Ha sido el presidente de la comisión gestora que dirige el PSM tras su disolución esta semana, Rafael Simancas, quien ha afirmado que el proceso de elección de candidato ya está decidido. El miércoles, jueves, viernes, los militantes socialistas expresan su voluntad y el sábado la comisión gestora eleva una propuesta. Ya sabe Amparo Valcarce y todos los demás compañeros y compañeras del Partido Socialista de Madrid cuál es el proceso. Amparo Valcarce ha asegurado en su presentación que sus prioridades en caso de ganar las elecciones son las libertades públicas y la política social.